En el desarrollo de la estrategia Argenta, diseñada para impactar las finanzas de las estructuras criminales, la Dirección Seccional de Medellín y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, logró la judicialización de 28 integrantes de una de las mayores redes dedicadas a la elaboración y comercialización de drogas sintéticas. La estructura estaba conformada por integrantes de las bandas La Terraza y Caicedo, que delinquen en Medellín. Además de personal de la Policía Nacional y un oficial de Migración Colombia. Con estas nuevas capturas dimos un golpe certero al tráfico de estupefacientes en esa región del país. De igual manera, fueron impuestas medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre dos fincas, un apartamento, cinco vehículos y una discoteca, que pertenecían a estas organizaciones y cuyo avalúo supera los 5.600 millones de pesos. Otro aspecto a destacar en esta operación materializada por el Cuerpo Técnico de Investigación CTI fue la incautación de 12 kilogramos de Tusibi, o cocaína rosada, uno de los mayores hallazgos de este tipo de sustancia en el país. Adicionalmente, se incautó más de 400 millones de pesos en divisas nacionales y extranjeras, 10 armas de fuego y computadores. Como lo anuncié en Cartagena el pasado martes, en desarrollo de una ofensiva contra el narcotráfico, la Fiscalía ataca a los grupos dedicados al tráfico de estupefacientes de alcance transnacional que delinquen desde los puertos y las costas del país, pero también impacta a la otra parte de esa cadena, que es el microtráfico en las ciudades y los expedios, donde afecta la economía, la seguridad ciudadana, pero sobre todo, se afecta también el derecho de los niños, niñas y adolescentes que se ven sometidos a la comercialización de ese microtráfico. Seguimos hablándole a Medellín, seguimos hablándole a Antioquia, seguimos hablando en los territorios con resultados.